Hemos anticipado, vamos a hablar ahora con Graciela Canciani, doctora en Ecología Matemática y con el ingeniero Claudio Lowy, Máster en Desarrollo Humano Sustentable. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muy bien, muchas gracias. Excepto por la lluvia, todo bien. Sí, excepto por la lluvia y por el día, pero bueno, acá adentro se está agradable. Leíamos una nota interesante el otro día en el diario El Eco que le habían hecho a los dos. Primero, una curiosidad. ¿Qué es la Ecología Matemática, Graciela? Es una disciplina o parte de una disciplina en ecología. Nosotros trabajamos con modelos matemáticos para estudiar los procesos en ecología. O sea, cuantificamos a través de modelos y analizamos, hacemos experimentos computacionales para ver distintas opciones, distintas estrategias, por ejemplo, de manejo, distintos métodos que podrían llevar a un buen uso de la conservación, evaluar qué estrategias son las más eficientes, etc. Interesante, interesante. Bueno, Claudio ya ha estado charlando con nosotros un poco de lo que es la ecología, un ambiente sustentable. ¿Cómo estamos en Tandil en materia de desarrollo humano sostenible aquí en Tandil, Claudio? Sí, la vez pasada que estuve aquí, estuve con el Padre Raúl. Exactamente. Habíamos hablado de la posibilidad de desarrollar calefactores solares. Quiero comentarte y comentarle a la audiencia que hemos puesto un calefactor solar en casa que está dando buenos resultados. Tiene que haber sol, por supuesto. Sí, un día como hoy se complica. Un día como hoy se complica, pero está dando buenos resultados. El que quiera verlo, bienvenido sea, a ver si incentivamos el aprovechamiento de la energía solar para la calefacción en Tandil, que está muy bien. La que lo disfruta es ella, porque desemboca precisamente en su oficina y ella dice que está bien. Que funciona bien. Que es amigable, sí. Está muy bien. Bueno, ¿y cómo estamos en Tandil, Claudio, en general, con el tema de la ecología sustentable? Hay algunas cosas que son muy preocupantes. Muy preocupantes. Hay algunas cosas que parecen como expectantes, pero que no se terminan de desarrollar. Y otras, como te decía, son muy preocupantes. Lo más significativo para mí es la falta de control y el uso casi indiscriminado de plaguicidas. Ajá. Realmente, el hecho de que se puedan aplicar legalmente en todo Tandil, en todos los espacios verdes, públicos y privados, plaguicidas, sin ninguna restricción de distancia, es algo que estaría muy bueno que tanto el municipio como la comunidad de Tandil tomara conciencia del riesgo que esto significa. No, digamos, no puede ser que en el espacio verde de una escuela, de una casa, en una plaza que está frente a un colegio, se puedan aplicar plaguicidas. Se pretendan controlar las hierbas, las mal llamadas malezas con herbicidas, que hay muchísimos informes que nos están diciendo que son cancerígenos, disruptores endócrinos y demás. ¿El riesgo está en la volatilidad de eso, digamos, en lo que vuela? En el contacto. El riesgo está, digamos, todos los que nos hemos hecho análisis de plaguicidas en sangre y en orina, hemos detectado que tenemos plaguicidas. Nadie se salva. Y más del 90% de las mamás que se han hecho, de las mamás lactantes, que se han hecho análisis de plaguicidas en leche materna, han dado de que tienen plaguicidas en leche materna, que es el alimento que le están transfiriendo a sus hijos. Y esto tiene un riesgo que es muy alto. ¿Cómo ingresan los plaguicidas al cuerpo? Con los alimentos. ¿Cuando consumimos alimentos? Cuando consumimos alimentos. ¿Que no están bien lavados o aún lavándolos? Hay algunos plaguicidas que son superficiales y otros plaguicidas que son sistémicos, que están adentro del tejido. Por supuesto que lo mejor que podemos hacer cuando compramos cualquier fruta o verdura, es lavarlos bien. Corremos el riesgo de que todavía queden algunos plaguicidas adentro del cuerpo, o de la fruta o de la hortaliza, lo que sea que compremos. Pero sí tenemos que lavarlos y en aquellos que es posible pelarlos también, por supuesto. Pero, digamos, este sistema productivo nos pone en contacto con los plaguicidas de una manera que prácticamente no podemos evitar su contacto. Por eso insistimos tanto en el sistema de producción agroecológica y queremos promoverlo. Graciela, te vi con cara decir algo. No, iba a decirlo de pelarlos, tratar lo posible de pelar alimentos. En la medida que se pueda. Y vos, Claudio, están hablando una propuesta en realidad que tiene que ver con cambiar algo que se viene haciendo desde hace años de esta manera, que tiene que ver con las mediciones en el PBI. El PBI, el Producto Bruto Interno, se mide por, a ver, el dinero que ingresa, lo que producimos, lo que dejamos de producir, pero es netamente económico. Vos haces una propuesta en ese sentido. Sí, en realidad el PBI es la sumatoria de los valores agregados de una sociedad medidos en dinero, a precios de mercado. Cuantificados. Medidos en dinero a precios de mercado. Ahí, en la charla que estuvimos dando en la universidad, en la semana pasada, que fue la Semana del Ambiente, decíamos que si un bien o un servicio no pasa por el mercado, no forma parte del Producto Bruto Interno. Y voy a dar una idea muy clara. Todo el movimiento feminista está hablando de esto. Todo el trabajo doméstico no forma parte del Producto Bruto Interno. Y voy a dar un ejemplo para que se clarifique bien. Es decir, cualquier hijo tiene problemas de matemáticas en la escuela y lo mandan a reforzar su estudio en un instituto privado. Entonces, esa transacción comercial forma parte del Producto Bruto Interno. En cambio, si la clase se la da el papá o la mamá en la casa, no. Claro. Y así como eso hay, pero infinidad, todo el trabajo doméstico y sobre todo, desde nuestro punto de vista ambiental, lo que no está en condiciones de evaluar el Producto Bruto Interno son, en primer lugar, los patrimonios. Es decir, por ejemplo, sacamos un bosque, como no hay ningún lugar donde figura que el bosque existe, lo sacamos, hay un incremento del Producto Bruto Interno por la madera que se obtiene del bosque, pero sin embargo no se resta nada en ningún lado. Ese pasivo ambiental no figura. No figura. Pero lo mismo pasa con el petróleo. Con todos los bienes, con todos los bienes comunes, con todos los bienes patrimoniales, no figuran en una cuenta donde se pueda registrar un más y un menos. Se produce más de algo, pero hay menos petróleo, tenemos menos que antes. Entonces solamente da la impresión de que está bien producir, ir añadiendo valor y lo que no figura, por supuesto, en el Producto Bruto Interno, no se descuentan, son lo que la economía llama externalidades negativas. A ver. Por ejemplo, el año pasado con las inundaciones en Córdoba y en Santa Fe, decían que el agua escurría como sobre un vidrio. ¿Por qué? Por las deforestaciones que se habían hecho. ¿Y se había deforestado para qué? Para ampliar la frontera agropecuaria, avanzar con los cultivos de soja, de maíz, de lo que fuera que estuvieran cultivando. Después de eso, cuando esas inundaciones causan desastres, no hay ningún lugar donde se descuenta nada. Pero no solamente eso, sino que apoyar a los inundados para que recuperen su condición de vida es registrado como un incremento del Producto Bruto Interno también. Si hay que dragar un curso de agua porque el curso de agua fue matado por los barros, también es un incremento del Producto Bruto Interno. Hay por ahí algún mensaje que ha llegado, sé si lo compartimos. Y dice, ¿en qué lugar se pueden ubicar al ingeniero y a la doctora? Gracias, dice Estela. ¿Hay alguna página? Sí, hay un sitio que se llama Ecolowy, es un Face. Ecolowy, ahí se puede entrar y si no se pueden comunicar al correo electrónico ecolowy.gmail.com Perfecto. Ecolowy, si buscan en Facebook lo van a encontrar rápido. En mi caso, en la Facultad de Ciencias Exactas, el Instituto Multidisciplinario sobre Ecosistemas y Desarrollo Sustentable. Correcto. La Universidad. Bien. Yo les agradezco mucho. La verdad que siempre es interesante tener con ustedes por ahí algunas grajeas de algunos temas que efectivamente no forman parte de los grandes títulos. Sí, Claudio. Sí, me habías preguntado cuál es la alternativa al Producto Bruto Interno. Entonces, claramente necesitamos buscar, porque la economía es el estudio de la ciencia que estudia las distintas formas en que satisfacemos las necesidades. Sin embargo, ahora nos hacen creer que el monetarismo es economía. ¿De qué te hablan? Te hablan de que el dólar está subiendo, entonces para que no suban hay que sacar las LEVAC, para que la gente se salga del dólar y se meta en las LEVAC, para tomar dinero del mercado, ¿para qué? Para que no haya tanto dinero en el mercado y la gente vaya a demandar productos, lo que incentiva la inflación. Están hablando todo el tiempo de dinero, pero no te hablan de producción, no te hablan de satisfacer las necesidades. Entonces, el modelo que estamos proponiendo, en vez de medir solamente la calidad de vida con el Producto Bruto Interno, incluye la satisfacción de las necesidades, incluye la sostenibilidad ambiental e incluye las formas en que nos organizamos para obtener los bienes y servicios que buscamos producir para satisfacer esas necesidades. Entonces, con esas tres variables armamos un sistema que llamamos sistema cultural de satisfacción de necesidades que busca superar las limitaciones que tiene medir la calidad de vida solamente con el Producto Bruto Interno. Y otro de los problemas que trae este modelo económico es que no se prevén los cambios que está sufriendo la naturaleza, sea los seres vivos que conviven, coexisten con nosotros en la tierra y en el mar, sino también el problema del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, ninguno de estos modelos de economía incluye esos bienes que están en nuestro entorno. No digo recursos, porque recursos le dan un toque muy económico. Hablamos de bienes. Pero bienes. Bienes que las sociedades humanas necesitamos para poder tener una calidad de vida decente, ¿no? Graciela, muchas gracias. Claudio, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Es interesante escucharlos. La doctora Graciela Canciani, doctora en Ecología Matemática, y el ingeniero Claudio Lowi, Máster en Desarrollo Humano Sostenible, aquí en la... Gracias. Gracias.